Si, así comienza la semana Con tu cara en mi cabeza serás tú mi nueva sensación No tengo miedo de decirte que te quiero Que pienso en ti y jamás no puedo Siento en el pecho las ganas de darte un beso Pero es tu sonrisa quien ven en el juego Tus ojos semicerrados Se roban el tiempo de los dos Me miro al espejo y estoy agotado Lo que quiero es una aventura a tu lado Amarradito Y atrévete a soñar A caminar descalza A buscar en el cielo animales de algodón Verte reír y descubrir Si tengo lo que te hace falta Componerte una canción Que abre de amor Y robarte el corazón Mi corazón No olvides que la luna la tenemos para platicar Cuando estés lejos Y hoy ya se acaban los pretextos Estas ganas de verte Ya me están doliendo Si no lo dije antes No es que no quisieras Solo que me hacé reír tus sentimientos Solo con pensar en ti Ya siento que te tengo Y así te echo de menos Y ya no hay vuelta atrás Pero es tu sonrisa que ven en el juego Y tus ojos semicerrados Se roban el tiempo de los dos Me miro al espejo Y estoy agotado Lo que quiero es una aventura a tu lado Amarradito Y atrévete a soñar A caminar descalza A buscar en el cielo animales de algodón Verte reír y descubrir Si tengo lo que te hace falta Componerte una canción Que hable de amor Y robarte el corazón Mi corazón Tu corazón Arrojas ¡Suscríbete al canal! No